Cuando se trata de un cabello corto, tenemos que asegurar que nuestro cliente puede lucir diferentes peinados. Al final eso es lo que quieren. La técnica de corte en desconexión es perfecta para esos cabellos finos que necesitan volumen, mucho movimiento y sobre todo irregularidad. Aprender a combinar diferentes ángulos es lo que nos permite hacer estilos favorecedores y con esta formación lo vamos a poner en práctica. Mi nombre es Beatriz Jiménez, soy directora artística de Modum B y quiero compartir con vosotros las claves para que podáis elegir la técnica de corte perfecta en cada cliente. Gracias por ver el video.